Ya las campañas de los diferentes partidos políticos llevan más de 15 días en que ha prevalecido la visita a los domicilios de los habitantes del Distrito 1 y se espera una gran participación de los votantes en las urnas el próximo 5 de julio. Podría ser una de las más concurridas en los últimos años, a pesar de tratarse de elecciones para diputados federales. El martes pasado, Liborio Vidal Aguilar visitó comisarías de Panavá, así como la cabecera municipal. Largas caminatas en donde saluda casa por casa a los vecinos, promoviendo el voto a su favor para este 5 de julio. Destaca el interés que la gente le demuestra a Vidal Aguilar, probablemente considerando que es nacido en Valladolid. Y un servidor que soy de la ciudad de Valladolid, que somos de esta región, que somos una gran familia, que todos nos conocemos. Y conocido ampliamente por su trayectoria política en todo el oriente del Estado, lo que hace que la gente confíe en él. Tanto así, que se le suman personas que han militado en diferentes partidos políticos. Para concluir la jornada del martes, Liborio realizó un mitin en Zúquilá y Panavá, a los que asistieron cientos de personas para escuchar sus propuestas de trabajo. La esperanza se ve en los rostros. Y Vidal tiene confianza en lograr el triunfo, pero busca el voto para conseguirlo de manera contundente. Pero vale la pena, amigas y amigos, porque queremos ganar por un amplio margen. Estamos yendo a conquistar el voto, estamos yendo a convencer las voluntades, estamos viendo que hay respuesta, que no les va a fallar Jorge Vales ni Liborio Vidal, que somos la mejor fórmula, porque somos gente de trabajo. ¡Gracias!